Para la ilustre municipalidad de Azogues, es un honor presentar en esta mañana a siete hermosas candidatas que representan la inteligencia, la capacidad, el don de gente y la belleza de la mujer azogueña. Bien, hoy presentamos a siete hermosas candidatas que engalanarán los 199 años de independencia de la capital provincial San Francisco de Peneucí de Azogues, de esta hermosa tierra libérrima, con historia y grande entre las grandes. Quiero agradecer a las instituciones que, de manera incondicional, espontánea, presentaron a sus candidatas y hoy están participando de estas festividades Viva Azogues, que la hemos denominado en homenaje, reitero, a su cultura, a su turismo, a sus artesanías, a su historia. Gracias. 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 Carolina Chérez González, son parte ya de la historia y de nuestras festividades. Para ellas, un fuerte aplauso. Pedirles en esta mañana, con todo afecto, con todo respeto y comedidamente, que fuera cual fuera el resultado, se incorporen ustedes al Voluntariado de Acción Social Municipal, al trabajo que viene realizando mi esposa Sandri, con el personal de Acción Social, con los empleados y trabajadores del municipio, y con el apoyo del Consejo Cantonal, que gracias a su contingente, hoy estamos llegando de verdad, con mucho corazón, con mucho imperio y dedicación a los grupos vulnerables y de atención prioritaria. Necesitamos de vuestras manos, de vuestro corazón, de vuestro don aire, de vuestra voluntad, de vuestro compromiso, para que día a día sigan ampliándose la fila de voluntariados para poder llegar a todos los sectores de nuestro querido cantón que necesita de esa mano solidaria y amiga. Esta presentación lo hacemos, a los azogueños y azogueñas, y que esté enmarcada entre damas y princesas, como en junio, hoy están viviendo, queridas representantes de la mujer azogueña, su quimera, exhibiendo majestuosas sus sonrisas que cautivan y embelezan. Gracias, gracias, una vez más, por ser presente de estas hermosas fiestas. ¡Que bien a todos! Radio Municipal Peleucí transmite este evento de presentación de las candidatas a reina de azogues en vivo, a través, además de Facebook Live. La reina deberá reflejar su sentido de colaboración y responsabilidad social, su capacidad de servicio para liderar causas sociales y actividades que promuevan la solidaridad y la construcción del buen vivir en nuestra ciudad y sus parroquias. Presentación individual de las candidatas, voy a llamar a cada una de ellas. En primer lugar, a Erika Alondra Salina López. Asogues, jardín hermoso de los Andes. Muy buenos días, soy Erika Alondra Salinas López, de 18 años de edad, y con mucha alegría represento al Cuerpo de Bomberos de Azogues. Nicole Cristina Urgiles Baca. El saber nos da poder. Un pueblo rico es aquel que está educado y informado. Luego de esto viene el cambio. Buenos días con todos, mi nombre es Nicole Cristina Urgiles Baca y represento orgullosamente a la Cámara de Comercios e Industrias Azogues. El turno ahora para Nicole Paola Ávila Medina. Señoras y señores, muy buenos días. Mi nombre es Nicole Paola Ávila Medina y la Academia Verónica Danza y Model ha tenido la gentileza y confianza al postularme como candidata a Reina de Azogues. Vivamos las fiestas de nuestra bella urbe, San Francisco de Pelucidia Azogues, con alegría, respeto y mucho corazón. ¡Que viva Azogues! Llamamos a María de los Ángeles Cajas Pérez Ciudad hecha en piedra, como su gente, valiente y esforzada. Azogues, mi hermosa ciudad, patrimonio arquitectónico y cultural del Ecuador. Soy María de los Ángeles Cajas Pérez, tengo 18 años y represento orgullosamente a la Brigada de Artillería Nº 27 Portete, mujer soñadora, determinada e inspiradora. Así como ustedes, ¡soy Azogues! Cristina Salomé Barahona Bustos Nunca desistas de un sueño, trata de ver las señales que te llevan a él. Muy buenos días, soy Cristina Salomé Barahona Bustos, de 20 años de edad, y represento a una organización que día a día va creciendo en nuestros corazones, como lo es la Federación de Barrios de Azogues. Estefany del Rocío Medina Muñoz Ciudad de San Francisco, tierra de retamas y el grandioso Peleucí, promesa, valor del cristianismo obelisco, te llevo en mi alma desde que nací. Muy buenos días, señor alcalde, distinguidas autoridades, señoras, señores. Mi nombre es Estefany Medina Muñoz, tengo 19 años de edad y el honor de representar a la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues. Muchas gracias. Aplausos Paula Carolina Cherres González Construye tu carácter, mantén la humildad y sobre todo, no olvides de dónde vienes. San Francisco de Peleucí, Azogues. Soy Paula Carolina Cherres González, de 19 años de edad, y represento a Emma Pálepe. Ellas son las siete bellas candidatas a Reina de Azogues 2019. Vamos a regalarles un fuerte aplauso, por favor. Una de ellas será la representante de la belleza local y quien reemplazará en estas funciones a quien cumplido una brillante labor de solidaridad y de altruismo. La reina de Azogues actual, Fernanda Calle. Un fuerte aplauso para ella. Creemos que la belleza es el brillo y la mirada de los azogueños que se esfuerzan en lo que hacen y sobre todo, creemos que toda mujer íntegra y sincera puede inspirar a la ciudad entera a mejorar y a buscar el tan anhelado Buenviviera. Imposición de las bandas a las señoritas candidatas a cargo de cada uno de los patrocidadores. Llamamos, por favor, al señor representante del Cuerpo de Bomberos de Azogues, Coronel Jairo Araujo, que impone la banda a su candidata. Y además hace la entrega. Llamamos, Ramos de Flores. Llamamos, 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 Llamamos. Muchísimas gracias a nombre de la Municipalidad de Azogues, al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad. Ahora llamamos al señor presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Azogues, licenciado Cornelio Prieto, quien invondrá la banda a su candidata. Y así mismo le entrega de un ramo de flores. A la representante de la Academia de Baile, Verónica Dance. Por favor. Un hermoso, un hermoso ramo de flores también se le hace entrega. A nombre del gobierno local agradecemos la participación de cada una de las instituciones. Ahora al señor representante de la Brigada de Artillería Portete, Capitán Cleber Castro. La imposición de la banda. Y un hermoso ramo de flores. Llamo por favor al señor presidente de la Federación de Barrios de Azogues, ingeniero Mauro Suárez. Gracias. Para que haga la imposición de la banda a la candidata del gremio. Y un hermoso buquete de flores también se entrega. Al doctor Bolívar Cabrera, en representación de la Universidad Católica de Cuenca, C. de Azogues. La imposición de la banda. Y también un hermoso buquete de flores. Que nos acompañe, por favor, el señor gerente de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de azogues de Mapal. Ingeniero Santiago Luna. Reiteramos el agradecimiento a nombre de la municipalidad de Azogues, del señor alcalde de Azogues. El agradecimiento a las instituciones, a los familiares, de las candidatas que aportan para el éxito de este evento, la elección de la reina de Azogues dos mil diecinueve. A ellos también un fuerte y caluroso aplauso. Agradecemos también a la azogueñita dos mil diecinueve que nos acompaña. Muchísimas gracias. Y a la virreina de Azogues. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. El evento de elección de la reina de Azogues no sería posible. Si no se cuenta con el auspicio de importantes empresas que financian la realización del torneo galante. Agradecemos al señor Guido Guambaña de Jordi Bordados. A la diseñadora Cati Calle de Paris Boutique. Al señor Milton Luna de Cosméticos Luna. Al ingeniero John Molina Toledo de Fotoluz. Amor, accesorios, jardines. Jardines del Bosque, Calzado, Mardéis. Papelería Javier's. Caranqui Álvarez Distribuidores. Stream. Box Nemi. Jollería Azogues. Travel Agencia de Viajes. Fantasía Disfraz. Wall Street. Live Spa. Supermercados La Bodega. Gama Hogar. Odontología Láser. Centro Estético Imagen. Restaurán El Balcón. Cafetería Roti Plaza. Zafras Hotel. Boutique BRK. Gama Hogarra. Entre Splits Soluciones. Precisamente, uno de nuestros auspiciantes, Jordi Bordados, va a hacer la entrega de presentes a las hermosas candidatas. Gracias. 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 Jordi Bordados, muchísimas gracias por este importante aporte y esta entrega de estos obsequios a las bellas candidatas a Reina de Azogues dos mil diecinueve. ¡Gracias! 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 Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Aplausos. Queremos agradecer también, señoras y señores, a Boutique Paris. Boutique Paris ha facilitado los hermosos trajes que hoy lucen nuestras bellas candidatas a Reina de Azogues dos mil diecinueve. A nombre de la ilustre municipalidad de Azogues, a nombre del señor alcalde de Azogues, doctor Romel Sarmiento Castro, cerramos el evento de presentación de las candidatas a reina de Azogues dos mil diecinueve. Recordamos a ustedes que a partir de la presente fecha ellas van a cumplir una amplia agenda de preparación y así mismo de labor social. Les deseamos éxitos en estos días. A ustedes por acompañarnos, muchísimas gracias. Buenos días. A Radio Municipal PLEUCI, por la transmisión. Muchísimas gracias. a la